Hoy en Callejeros Viajeros hemos quedado con Aroa que nos va a enseñar un poco las condiciones en las que vive desde que su familia la abandonó por culpa de la droga Hola, buenos días, tú eres Aroa, ¿no? Sí, encantada, encantada, era medio peso Lejos, lejos Bien, pues, no, así bien Bueno, cuéntenos un poco Pase, pase, por aquí Aquí es donde usted vive, ¿no? Este es su piso Está en mi morada Así, siendo tan grande, ¿qué le puedo decir? ¿Qué lo ganó? ¿Cuéntale 5? Pues mire usted, esto lo he ganado yo, pues con el sudor de mi frente, después de años y años luchando ahí ¿Sabe cómo le digo? Bueno, enseñéles un poco su casa Vamos a ver, aquí tengo yo, mire, este es mi sombrero de cuando me disfracé con mis compañeros porretas Nos fumamos más unos porros así de grandes, ¿eh? Pero no te exagero ni nada Y luego, pues no sé, por aquí tengo yo, ah, bueno, le voy a chingar No me toque Aquí tengo yo, pues todas estas cosas que me las voy encontrando por ahí Es una pena, ya me estoy, esto está nuevo, por ejemplo Esto para las navidades, ¿sabes? ¿Por esto cuántos años tiene? Esto, pues no lo sé, pero el sal, perfecto, vamos a ver Mira, tengo aquí, por si quieren, un chupito Me lo he guardado para nosotros Esto me lo encontré otro día ahí en el cubeto, que la gente lo tira todo entero Pero si... No, aprovechan las cosas Pues si está vacía, señora No, vamos a ver, bueno, si no quiere, pues mejor, para mí Aquí tengo yo mi espuma de pelo Para cuando me apetece poner mejor guapa ¿Ah, sí? ¿Qué se hace eso? Mis cremas, que a lo mejor cuando yo tengo el este, pues me mojo aquí los cereales Pero esto es robado No, esto todo me lo encuentro, yo, ¿sabes? Y hay un batido, ¿no? Para la cena Un batido de chocolate, también tengo por aquí, vamos a ver Mis tampas Pero ves que tiene... Y jabón, por si algún día me apetece la nueva sensación Sentir lo que es una ducha Sí, porque aquí veo que no tiene este baño, ¿dónde hace sus necesidades? Pues mire, pues tengo por ahí, en la papelera Yo me siento, ¿sabes? Un poco incómodo, pero así me voy apañando Luego por aquí... ¿Y dónde es el ducha? Estos son mis animales... ¿Ducha? ¿Qué es eso? Aquí... Aquí tengo lo que son los cereales para desayunar, ¿sabe usted? Pero eso es comida para... Está muy bueno... No, no, usted fíjese en el cereal, lo que es el cereal ya ¿Sabes? Usted no se fije en la bolsa Esto está bueno Esto está... ¿Quiere, quiere probar? No, usted... A ver, a ver, ¿cómo se? Está buenísimo Sí, bueno, me oyes, aquí... Tengo el pan para las tostadas, ¿eh? Pero esto está un poquito duro, ¿no? Sí, pero bueno... ¿Cuántos días tiene ya? Pues más que yo, macho Mire, aquí tengo un poquito de ropa, sabicholas, ¿sabes? Sí Tengo su perejil y su cosa Y aquí ya lo que tengo, pues, es para desayunar Mire, este vestido me lo encontré un día ahí al lado de la tienda de cortefiel, ¿sabes? Sí Y estaba para tirar ya, pero bueno, por si algún día me invitan de boda a comer a un sitio caro Bueno, y vemos que tiene aquí dibujos... ¿Quién se lo ha hecho? ¿Hay alguien que la quiera? Pues no, la verdad es que no Todo esto yo me lo iba encontrando Mire, esto se... Pero aquí pone para droga Sí Ah, bueno, esto es de mis antiguos amigos que yo tenía Que ya todo el año palmando por culpa de la droga, ¿sabes? Ah, pero esto se sigue drogando Yo ya no Yo ya, pues, muy poco Aquí llevo la goma por si de vez en cuando Me quiero poner un chute Pero vamos, que ya no suelo No suelo porque... Bueno, enseñanos un poco la ropa que tiene A ver, porque veo que tiene bastante para no tener un puto obro Pues mire, como ve usted bien... Mire, mire, esto me lo regaló una amiga mía Que trabajaba en una amiga de la residencia ¿Pero tiene amigos? Sí, ahora ya no Solo esto digo yo todo antes de drogarme, ¿sabes usted? Ah... ¿Hace cuánto de eso ya? Desde que sus padres la echaron Fua, pues es que ya ni me acuerdo Mire, mire usted, aquí tengo... Porque ahora estamos en navidades Y me va a traer papá en un regalo Y entonces, pues, mire Me lo he colgado ahí Para que no se lo olvide Ah, anda Y nada Y esto también me lo encontré por ahí Ve que tienes bastantes cedos piratas Sí, también Me lo voy encontrando La gente que da pena Me lo va dando Y en fin, pues así Bueno, y... ¿Cómo está este barrio de droga? Pues mire, pues este barrio Pues es un poco... Un poco pobre, un poco de delincuencia De droga, de todo, ¿sabes? Pero yo ya estoy acostumbrada Así que yo ya... A mí no me importa ¿Y cómo consigues mantener este pisazo? Pues mire, pues con mucho esfuerzo Desde mi frente, de mi sudor, ¿sabes? Y... Y nada ¿Pero en qué trabaja? Pues mire, pues yo lo que surja Un poquito de... De puta en el caché Un poquito de... De chatarra Un poquito de... De mendigar por ahí en el metro Si la palabra que más me suelen dar Es en pacífico, ¿sabe usted? Sí Porque es donde más movimiento hay y tal Sí Pero vamos, que la gente ya no suele regalar nada, ¿eh? La gente ya no regala nada Aquí ya no les da pena de nadie Por eso me la voy a ir apañando yo como puedo, ¿sabes? Bueno, pues... Muchas gracias por dejarnos entrar en este pisazo Un placer, un placer, de verdad Que no quiere un poquito de hoja que tengo aquí guardado No, 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 no Un chiquitazo No, no, pues... No, te va a hacer a ti falta Venga Venga Gracias Adiós Muchas gracias Adiós Adiós